Entonces, hoy en día, ¿cuántas personas por semana compran un anillo de compromiso? No sé, dos o tres, digamos. No, 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 pero digo argentinos. Ah, uno. Al mes. Con suerte. Creo que me lo va a proponer. ¿Como las películas yanquis? ¿People really do that? Yeah. Like, in real life. Women in Argentina don't like it. Es horrible. ¿Es que tus hijos van a poner un adote también? Sí, una cabra y dos campos. Bueno, por saber lo que tiene en mente. Pero es tan misterioso. Plane. You mean, you know, the kind that carries banners and stuff. No. No. We'll see you next time. Bye. 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 CC por Antarctica Films Argentina